Muy buenos días colegas de Nameplay Comentados, soy Elu y bienvenidos a un nuevo vídeo de Killzone Un vídeo de Killzone que tanto ansiabais, eh, desde el último vídeo de Killzone me habéis estado dando el coñazo con que subiera más Killzone Que dijiste que ibas a subir más Killzone, cabrón, ¿dónde está la guía? tal cual Y sí, como estáis viendo en el título, la cosa ha cambiado un poquito, ¿vale? Al final del vídeo tendréis los 4 consejeros rápidos que yo os aconsejo para jugar Killzone mejor, ¿vale? Por si a alguien les interesa que esa falta de la guía, que ya os digo desde ya que no voy a hacer Que al menos si, con esa falta de la guía, pues tener esos 4 consejillos que es básicamente lo básico Iba a hacerlo un poco más gracioso, un poco más entretenido con música y tal Pero al final, pues, no ha podido ser por las razones que voy a comentar a continuación Sí, lo que estáis viendo en el título es que Killzone apesta Y me estaréis llamando hipócrita por todos los lados, me estaréis pegando en la cara Porque yo en el último vídeo que subí de Killzone dije que es magnífico, es un juego magnífico Que era el multijugador que mejor había jugado y que más me había divertido desde hace muchísimo, muchísimo tiempo Y eso no ha cambiado, el juego sigue siendo el mismo No es que haya pasado de peras a manzanes en un día por una actualización super grande que hicieron Intentando mejorarlo y la han cagado No, el juego sigue siendo el mismo, sigue siendo las mismas armas, la misma esencia Los mismos mapas, todo igual Pero lo que ha cambiado, obviamente, es la gente O sea, si jugáis Call of Duty, si los que me seguís habéis jugado Call of Duty, que supongo que sí Sabréis que el juego, los primeros días de juego es magnífico Es un juego que te divierte por todos los lados Y que al cabo del tiempo te vas dando cuenta, aparte de que te vas dando cuenta Vas conociendo el juego y te vas dando cuenta de que hay unas rachas sobrepotenciadas Hay una arma sobrepotenciada, tal y cual y cual Pero, sobre todo, es que la gente aprende a jugar, se aprende los mapas, se aprende las esquinas Y se aprende las armas putamente cheto Las que tú, cuando ves, dices Vaya, esta arma está sobrepotenciada, no voy a usarla Porque es demasiado aburrido jugar con algo tan sencillo Pues es cuando todo el mundo las utiliza Y con Killzone ha pasado esto El otro día me puse a jugar para grabar la guía de armas Que tanto me estáis pidiendo De Killzone, para cómo jugar mejor Y empecé las primeras dos horas de juego Y me estaban matando por todos los lados Y dije, coño, es que llevo jugando muchísimo tiempo Y estoy frío O sea, la sensibilidad esta me parecía rápida Me parecía un juego demasiado rápido Hasta al que yo estaba acostumbrado, ¿no? Entonces dije, nada, es cosa mía Que estoy retrasado ya Poco a poco ir viendo otra vez el rodaje Pero no Después de un par de días me he dado cuenta de que Bueno, me he dado cuenta, no Es que es visible Que la gente, pues eso, ya sabe jugar a Killzone Y ya sabe ser subnormal Ves a mucha gente campeando Ves a mucha gente usando las balizas de regeneración Unas balizas que los primeros días de juego Cuando las veías en el mapa Para spawnear ahí Decías, coño, mira El juego ha creado otro punto Más cercano y tal Para que podamos seguir ¿Sabes? Para que podamos atacar mejor Al fin y al cabo Obviamente no tardé muchos días En darme cuenta de que eso Con una clase lo puedes crear tú Pero la gente lo está utilizando Para hacer spawntrapping De la forma más masiva posible O sea, igual en una partida Ves que hay cuatro balizas de regeneración Alrededor de un spawn Y os aseguro que es basura Porque con doce jugadores Simplemente hay dos puertas, dos salidas Es muy fácil controlarlo Y ya no deja de ser divertido Si estás comiendo Que te están haciendo spawntrapping Sino haciéndolo Es muy aburrido, señores Pues eso A cubrir dos salidas A matar A divertirte a matar De diversión no tiene nada Para mí es demasiado fácil No tiene gracia No le encuentro la gracia A esta clase de cosas Y luego las armas cheto Hay una arma En la clase de De apoyo Creo que era apoyo Las que crean las balizas De regeneración En las escopetas Y todo eso Hay una arma Que es como un lanzagranadas Que te tira un pepino Que te encala O sea Te mata la primera Si que es verdad Que te arca un poquito en cargar Pero te mata la primera Son como los kikos En Call of Duty Y es una gran basura Te ves a todo el mundo Utilizando esa arma Que antes ni la veías Porque ni la conocías Yo la usé Vi que era tan mierda Y que era tan fácil utilizarla Que decidí no volver a tocarla En la vida Pero la gente Ahora en las partidas De 12 contra 12 Es a lo que se dedica O sea que es vergonzoso Y no es vergonzoso Por la parte del juego Porque el juego es magnífico No olvidaré No olvidaré las horas Que le he echado Igual tengo 350 desafíos Completados Que digamos que son los niveles Ahí se consiguen De una forma más fácil Pero los niveles Es la forma de medir En qué rango estás Por decirlo de alguna manera Y tengo 350 Y tampoco me he pegado La viciada padre Sino que cuando juego Me divierto tanto Que voy a por todo Así que Así que eso Simplemente deciros Que no habrá más videos De Killzone Porque simplemente Ya no me entretiene jugando Y que me parece vergonzoso Que hayan destrozado Un juego así La gente Como siempre La gente que juega Lo acaba destrozando Es una basura jugar Ver como Todas las partidas Son spawn trapping Y todas las partidas No sé Es muy triste Lo siento Pero no No voy a poder Seguir subiendo Killzone Porque simplemente No voy a jugar Así que eso Hasta ahí estoy Y ahora voy con un poquito Los consejillos rápidos Que os aconsejo Para jugar Killzone Si queréis seguir Jugando Y si queréis Darle caña Como yo lo hacía Y como yo creo Que tiene estilo Lo primero Es que os olvidéis De los spawn trappings De los sitios Más concurridos Del tema Ir por sitios Por los que no va nadie Porque mira Lo que me encuentro Así de repente En lo que me hago Una triple feed Porque por esta zona Del parque No va ni Dios Y te lo sueles Encontrar de espaldas Porque no se preocupan De esa parte del mapa Pero ni tú Ni nadie de tu equipo Ni mucho menos Y aquí Los puedes controlar Muchísimo mejor Y no sigue siendo La misma zona Del pasillo De siempre De los cojones Y esto se puede Extrapolar A todos los mapas Porque son Muy grandes Y todo el mundo Siempre aprovecha Los mismos pasillitos Y las mismas zonas Que coño Un poquito de variación Hombre Mi segundo consejo Es que os aprovechéis De la potencia Que tienen los fusiles De asalto Y si quieres matar Alguien de muy lejos Las balas Son muy potentes Y si les das Los vas a reventar En cualquier momento Pues como estáis viendo En el vídeo de fondo Usad el gatillo De la forma En la que estoy usando O no Simplemente mantengáis Porque el retroceso De las armas En grifón Es muy grande Sino que hacerlo A pequeñas ráfagas Como si habéis jugado A Call of Duty Estaréis acostumbrados Pero eso A pequeñitas ráfagas Que salgan dos o tres tiros Pero que esos dos o tres tiros Sean certeros Mi tercer consejo Es que aunque soy fan De apuntar para todo En el Killzone Cuando estéis cara a cara O a cinco metros Nunca apuntéis Porque con las armas De Killzone Es más fácil Darle sin apuntar Que cuando te pongas A apuntar Que con el retroceso No le vas a dar ni una O sea Aunque lo tengáis Como digo A cinco o diez metros Sin apuntar Le vais a dar más tiros Que poniéndote a apuntarle A la cabeza O cualquier cosilla así Y para acabar Usad las armas Que estéis viendo en pantalla Ese es el único sniper Que vale la pena Aparte del que va de un tiro Pero como el que va de un tiro Va a un solo tiro Es una puta basura Los demás son mierda Bueno lo único que queda Es mierda De las fusiles de asalto Simplemente usar El de siempre El clásico de Killzone Y el que habéis estado viendo En el gameplay Y de la clase de apoyo Simplemente la escopeta Es lo único que me vale la pena Luego está la otra puta mierda Esa chetada Que como la uséis Es que Es que Ay mi amor de dios En serio tío Es que se la han cargado Con lo que me gustaba A mi este Killzone Y se han cargado Un juego magnífico Usando esas basuras Al fin y al cabo Es cosa del juego Porque no haberlas puesto Pero Con lo divertido que era Y ahora todo el mundo Se dedica a usar Siempre las mismas mierdas Sobrepotenciadas Así que Nada Siento no subir más Killzone Porque la verdad Tenía muchas ganas Y había mucha gente Que me lo pedía Pero siento no subir más Killzone Espero que entendáis mis motivos Y Y eso Una cosa que quería decir más Es que la semana que viene Hay especial 10.000 suscriptores El Martes Miércoles O jueves De esos 3 días No pasará Así que espero que estéis atentos Porque se viene una cosilla Muy divertida Nueva al canal Que me dará mucho margen Y que espero que no os lo perdáis Así que Estad atentos a la semana que viene Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!